El rebota último en Dennis Lara, el que la lleva es Narváez, le gana muy bien, Boris Magnago, sí, falta excelente Boris, va el Pupi por derecha, mete el centro al área, segundo palo, el cabezazo de Enzo Romero, cerca del primer palo, apareció la cabellera platinada del Acqua, que va arriba de cabeza, le gana excelente como le ganó a Pedraza, Elvis Hernández, va Boris Magnago por derecha, traba con todo, Narváez, recupera Liniers con Cutrín, Juegan al medio buscando a Lastra, lo encuentra a Cerato, va por derecha ahora, Julián Taberna, tiene tiempo para levantar la cabeza, meter el centro para Pedraza, cabezazo, gol, golazo de Liniers, golazo de Liniers, buena lectura desde la derecha de Julián Taberna, metió el centro al área, le ganó Pedraza a Elvis Hernández, y cabeceó muy bien, cambiándole el palo a Luciano Molini, balde de agua, pero congelada para Cipolletti, que pierde en la visera contra un rival directo por el descenso. Devuelve otra vez bien Tabárez, atrás Denis Lara con Berra, juegan con Ezequiel Ávila que la pisa y la pierde y se viene ahora, quiere el segundo Liniers, va Narváez de primera, cerca del travesaño, excelente definición, excelente definición de Enrique Narváez, muy cerca del segundo palo, y lo busca por izquierda Alejo Tabárez, va el roquense muy bien abriendo para Enzo Romero, el centro de Romero al área, no, a la media luna no llegaba Denis Lara, se pasaban todos de largo, le va a caer al rayo Petit Neroli, Boris Magnago al medio, va a llegar Lara en el primer palo, en el segundo está Romero de primera, no pudo rematar Romero, no le pudo entrar de lleno el 10, y se salva Liniers ahora. Atención que anticipa bien Ezequiel Ávila, gana metros, el de 5 saltos juega bien por derecha para Enzo Romero, en cara Romero pasa Boris Magnago, meta centro Boris al área, el remate no pudo quedar el rebote a Petit Neroli, la termina sacándole Finir, y con los puños para tal remata Tabárez otra vez al área, y va a hacer saque de arco para Liniers, se va a sumar Brian Berlo, va también Elvis Hernández. ¿Será esta la jugada que pedís? Va a venir el derechazo de Fernando Petit Neroli. Al área, el centro de Petit Neroli, el cabezazo, ¡Gol! 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 Ahí lo tenés, lo pedía y ahí lo tenés, Diego, bien, Kiewicz, de cabeza, el de la ciudad de Buenos Aires, saltó más alto que todos, dijo, ¿quieren mi gol? Acá está, y el polaco dice que ahora Zipoletti empata con Liniers, Zipoletti 1, Liniers 1. Finalmente era esa la jugada que pedías, la que quedaba, este, gran cabezazo que nos costó ver desde acá si había entrado o no, importantísimo empate justo antes de irse al vestuario. ¡Qué cabezazo al ángulo, eh! Tremendo, tremendo el cabezazo de Belkewicz, busca la réplica Liniers, ahora el centro de Taberna, se pasan todos de largo, Magnau en contra, Molini, se le va la pelota al córner cuando la agarra, ay, 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 casi responde enseguida Liniers. Carlos Hernández juega en la posición de Lara. Va al centro, no llegaba a cabecear Tabárez, pasado Verlo, devuelve de casa Martínez, le queda Berra, arriba del travesaño, el derechazo de Manolo, estira de esquina para Zipo. Y ahora que fue empate, ¿no? Del equipo de Rayo contra Sancinena, gol del tanque Zala, te me acuerdo, y atención que va el pase filtrado, quedó solo Francino para el segundo, va a definir Francino, golazo. Golazo de Liniers, excelente el pase filtrado, se agarra a la cabeza Manolo Berra, brazos en jarra, lo grita con el alma, Franco Francino, dice que Liniers le está ganando a Zipo Leti, 2 a 1 en la visera. Manolo Berra en la mitad de la cancha, la puntea, la pincha, la levanta para Ezequiel Ávila, el zurdazo de Ávila buscando a Abiel Kiewicz, saca Martínez de cabeza completa, Cutrín, Pedraza, Lefinir y se viene sin. Marca Cerato, va por derecha Narváez, va a venir el pase para Narváez, ahí lo vio, se mete al área Narváez otra vez para Cerato, y ya estaba atento Luciano Molini cuando le adelantó el 10, Lautaro Cerato. Y se viene ahora la visita con Cerato, pierde Cerato con Magnago, muy bien Boris Magnago, abriendo ahora con Biel Kiewicz, atención que está Tabárez, va a quedar solo Tabárez para el empate, pegó en el palo, pegó en el palo. La definición de Alejo Tabárez, el gol no está disponible en el arco de Partal, increíble, no quiso entrar al centro ahora. De Boris Magnago pasado el saque de arco, no quiso entrar, increíble. Va con todo Zipoletti por el empate, lo peinaban antes de Abel Kiewicz, le va a quedar a Petit Neroli, se acomoda el rayo, encuentra habilitado la definición arriba del travesaño. Lucas Chacana, definió de sur de arriba del travesaño, no logra Zipoletti conseguir el empate, sigue ganando Liniers 2 a 1 a la visera. Inteligente porque ya quedan 5 segundos y pita, Monzón Brizuela, explotó el banco de suplentes visitantes, Zipoletti 1, Liniers 2, 3 puntos de oro. Se lleva Liniers de la visera de cemento, caras largas, preocupación y qué querés que te diga, pánico, nos llevamos los hinchas de Zipoletti de una nueva derrota como local.